Artista, poeta, revolucionario, agudo y sumiso para el amor. Es sin lugar a dudas la piel con la que viste el trovador moderno. Su sentimiento y sensibilidad deja huella en quien lo escucha. No puedes perderte este especial musical en vivo. Con Willy Farfán en una sesión íntima desde el estudio. Willy Farfán, íntimo.